Pues ya lo vemos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su primer discurso ante el Pleno del Senado de su país. En las claves de CMI analizamos el mensaje que dio el mandatario. Veamos la clave número uno y es el discurso. Durante 60 minutos y 14 segundos el presidente Trump abandonó por primera vez ese tono agresivo y retador que tuvo a lo largo de su campaña presidencial. Trump fue mucho más conciliador, pero no dejó de lado los temas que ha liderado, es decir, habló de la migración, como ya veíamos también habló del muro de la frontera con México, el proteccionismo económico y mucho más gasto militar, pero como siempre se quedó solo en comentarios, no profundizó en las estrategias para lograr esos objetivos. Por primera vez habló de unidad nacional y dejó de lado el tono insultante que era ya habitual en todas sus intervenciones. Trump tuvo un discurso político mucho más cercano a la imagen de un verdadero presidente de un país, mucho más aterrizado y también conciliador que sirvió para estabilizar su administración, que no goza de mucha popularidad entre los ciudadanos de los Estados Unidos. Nuestra segunda clave es la alegría que hubo dentro de los republicanos. Estados Unidos lo mira hoy de una forma diferente a Donald Trump, pero sobre todo los mismos republicanos suspiraron con alivio al ver que Trump tuvo un perfil mucho más presidencial, mucho más de líder, mucho más normal. Hubo alegría en la bancada también cuando anunció la reducción de los impuestos, la eliminación de las regulaciones financieras después de la crisis del 2008 y también el desmonte de las regulaciones medioambientales y la posibilidad de una reforma migratoria que sea integral y no por ley ejecutiva sin tener que ir a un debate en el Congreso, es decir, todos van a debatir sobre este tema. También el desmonte de una forma consensuada del Obamacare, que ya sabíamos que es el mayor legado que ha dejado Barack Obama y que él lo quiere dejar de lado. Todos estos temas son los abanderados de los republicanos que buscan impulsarlos y que había generado divisiones internas entre los arrebatos y la prisa que tiene Trump por hacer muchas cosas, por hacer cambios, por decreto y por órdenes ejecutivas sin consultarlas con su equipo de trabajo y sin llevarlas al Congreso para tener un debate abierto y democrático. Recuerde que usted puede encontrar más información al respecto en www.cmi.com.co, arroba CM en la noticia, arroba Santilogo son nuestras cuentas y mi cuenta personal en Twitter, el hashtag clave CMI y también nos puede ver en streaming a través de Periscope y Facebook Live. Los dejo con Gina que tiene más información hasta ahora, sígan CMI.